Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Al momento de estar grabando esto, estamos por llegar a los 7000. Igual había pensado poner metas así de grandes siempre que alcancemos logros similares en el canal, así que si tienen sugerencias son muy bien recibidas. Y sin más que decir, empecemos. RoboFortune Cazacabezas, o por su nombre original, Headhunter, usa una variante tipo fuego dentro del juego. Es de categoría oro y una de las 4 RoboFortune en esta categoría que podemos conseguir, junto a sus contrapartes, Terrorbyte, Pantalla Azul y Persona Grata. RoboFortune es uno de los personajes más versátiles en todo el juego, ya que cada variante puede tomar roles muy distintos en combates, siendo Cazacabezas la representante de la parte ofensiva. En este video veremos las hazañas de las que ella sola es capaz. Para los que tengan tiempo siguiendo el canal, no es una novedad lo mucho que me gusta esta variante, y esto se debe en gran parte a su referencia principal, la saga Nintendo de la Metroid, y especialmente la protagonista de la saga, Samus Aran. Veamos todos los guiños que contiene Cazacabezas. El nombre de la variante, Headhunter o Cazacabezas, es una referencia al estatus de Samus Aran como Cazarecompensas, actividad que ella desempeña en todas o al menos la gran mayoría de las entregas, y consiste básicamente en perseguir y capturar entidades criminales e incluso fugitivas, dando pie a que se desarrollen las distintas aventuras y desafíos que hemos presenciado a través de los años en todas las entregas de la saga Metroid. RoboFortune tiene dos referencias directas a Samus en sus paletas de color, la número 18 y la 19 respectivamente, representando dos de los trajes más conocidos de Samus, el Baria Suit y el Gravity Suit, siendo el primero el que hace su aparición en la versión móvil. El Baria Suit es el traje de Samus por excelencia, ya que lo encontramos en las primeras etapas de los juegos, además de ser con el que podemos identificar a Samus en los distintos cameos que ha tenido fuera de su propia saga, ya que a pesar de no ser el traje más poderoso que ella posee, si es el que portamos en gran parte de nuestras aventuras en Metroid, y de alguna u otra forma lo sentimos familiarizados con él. Los que hayan jugado algún Metroid me entenderán. Su frase de presentación en la interfaz, este color me sienta bien, la verdad pierde por completo su referencia original, así que pasemos directo a su versión en inglés, Power Suits Me, lo cual es un juego de palabras y se hace alusión al Power Suit, conocido también en español como traje de poder, traje hechoso o simplemente como armadura normal. Y este es el traje que porta Samus en su forma más pura o más básica, ya que se requiere de este para poder equipar a los trajes más completos, como las versiones Baria o Gravity. El Power Suit también es necesario para poder adaptarle todas las mejoras posibles, como lo son rayos láser, bombas y otro tipo de armas. Un dato curioso es que este traje es una adaptación de los trajes de guerra choso, y fue especialmente hecho para Samus, por lo que ella tiene una relación casi simbiótica con su Power Suit, teniendo incluso algunas partes biológicas, y en algunas entregas es incluso imposible retirarlo de su cuerpo a menos que ella tenga la voluntad de hacerlo. Sí, sí, sin spoilers. La cereza del pastel la encontramos en la habilidad característica de Cazacabezas, la cual se llama Láser Zero, y es una referencia al Smash final de Samus en la saga Smash Bros, ya que incluso tiene la misma paleta de color en su láser. Uff, la verdad para alguien tan detallista como lo soy yo, estos pequeños guiños hacen que valoren mucho mucho el trabajo que hacen en Skullers, pero en fin, pasemos a hablar de sus habilidades. Como ya lo mencioné, la habilidad característica de Cazacabezas se llama Láser Zero, y consiste en lo siguiente. Habilidad Especial 1, consigue precisión cada 1.5, 1 o 0.5 segundos al bloquear sin que te impacten. Esta variante es de las que tiene acceso a precisión de forma increíble, pues en cuestión de algunos segundos puede generarlo simplemente haciendo... nada prácticamente. Bloquear es una de las mecánicas básicas del juego, y absolutamente todos lo usamos, por lo que es ridículamente fácil llenarnos de stacks de precisión. Cabe resaltar que el bloqueo debe ser ininterrumpido, por lo que no debes bajar la guardia o recibir golpes para activarlo. Hay algunos métodos para hacer este proceso mucho más sencillo, pero hablaré de ellos más adelante. Habilidad Especial 2, al tener al menos 3 stacks de precisión, todos los ataques de rayo y energía son imbloqueables, y causan sobrecarga durante 10, 12 o 15 segundos, la cual es una habilidad extremadamente rota. Pues Robo Fortune es un personaje basado en proyectiles, por lo que su arsenal está repleto de movimientos con láser, e incluso algunos que parecen golpes melee o golpes cuerpo a cuerpo, desprenden energía, lo cual los vuelve muy útiles para cazacabezas. Una de las mejores cosas que tiene esta variante, es la mutualidad que tienen sus dos habilidades, pues entre ellas se mejoran y hacen que en conjunto, funcionen como una sola habilidad, algo que en el pasado he mencionado, hace que una variante tenga un uso mucho más consistente. Veamos algunos combates de fondo, mientras explico cómo usar correctamente las habilidades de esta variante. Voy a definir a cazacabezas con dos palabras, Glass Cannon, o lo que es lo mismo, un personaje con extraordinarias capacidades para hacer daño, pero con poca o nula capacidad defensiva. Y es que si nos basamos únicamente en estadísticas, esta variante es la que más ataque tiene de todas las Robo Fortune, sobrepasando incluso a sus hermanas mayores, Acelerada y X-Bot, que son diamantes naturales. Sin embargo, por el lado defensivo, cazacabezas pareciera más una variante de rango inferior, ya que Gatotec o incluso Meow pueden resistir más, y eso que son variantes de plata y de fronze respectivamente. Pero las estadísticas son solo la mitad de todo el potencial que tiene una variante. La otra mitad recae en su habilidad, y cazacabezas goza de una de las mejores habilidades en todo el juego, que consiste en convertir muchos de sus ataques en inbloqueable. Esto sucede cuando golpea al rival con un mínimo de 3 stacks de precisión, algo que puede conseguir en... 1.5 segundos. Una completa locura. Y es que ganar una carga de precisión cada .5 segundos bloqueando es algo bastante roto y a la vez sencillo de hacer. Ahora, hablemos un poco más de precisión, ya que siento que es un modificador bastante infravalorado y que no muchos comprendemos. Precisión es un modificador que concede ataques críticos siempre que esté activo, lo cual hará que un golpe otorgado tenga su bonificación de daño crítico y por ende haga más daño. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que a diferencia de los golpes críticos normales que suceden de forma espontánea, un golpe con precisión no solo otorga el daño crítico, sino que además ignora por completo las habilidades características de variante. Ojo, solo las de variante. No ignora habilidades de cártel ni las de personaje, haciéndolo bastante útil contra variantes que activen habilidades molestas como lo son crear armaduras, revivir en combate, rebotar daño, entre otras. Por lo que otorgarle a los golpes con precisión la capacidad de volverse inbloqueables aumenta mucho su utilidad y puede resultar muy sencillo inutilizar y acabar con variantes que de otra forma serían bastante molestas. En retrospectiva, hay mofas que te otorgan una carga de precisión al activarse y hay variantes que te dan una o más cada ciertos segundos, pero la habilidad de generar una carga de precisión por cada .5 segundos es algo bastante valioso y es lo que hace tan peligrosa a esta variante. Ahora hablemos de los rayos láser, y es que prácticamente todos ellos se convierten en inbloqueables estando equipados en cazacabezas, dejando al blockbuster nivel 3 de fuera porque este de por sí ya es inbloqueable. Y debido a esto, todos son muy útiles. Puedes empezar a armar tu propio moveset dependiendo de lo que ya tengas y de lo que quieras conseguir, aunque es muy importante tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene sus propios efectos secundarios. Por ejemplo, el cañón de Catastrofe Alpha, uno de mis absolutos favoritos y personalmente creo que es súper necesario en esta variante. Lo que hace es infligir marchitar en el rival por cada golpe crítico, y debido a que cazacabezas es una variante que se basa en críticos, sí, puede vaciar por completo el medidor de blockbuster del oponente. A pesar de que estos movimientos son equipables, no debemos olvidar que incluso el combo más básico de Robo Fortune se convierte en inbloqueable también, y eso es porque el tercer frame de su combo terrestre es un golpe con energía, haciendo que la guardia del rival se rompa y podamos iniciar un combo completo que se puede extender lo suficiente como para hacer un daño bastante considerable. Las estadísticas sugeridas y la habilidad de cartel siempre las menciono al final de este video, pero para terminar de explicar bien el gameplay de cazacabezas lo haré en esta sección, así que atentos. En cuanto a su cartel, sí o sí se tiene que elegir comprobar ping, no hay de otra, que nos va a estar proporcionando stacks de furia si nos alejamos 2 segundos del rival. Esta habilidad hace que nuestra variante sea mucho más peligrosa, pues si de por sí tenemos una estadística de ataque bastante, bastante alta, podemos aumentarla aún más sin necesidad de llevar un soporte ofensivo. Una forma muy eficiente de ganar tiempo y distancia del Robo Fortune son sus propios cabezadrones, en específico usados como minas terrestres, pues una vez plantados, la inteligencia artificial raras veces intentará pasar por encima, lo cual nos da un margen de tiempo adecuado para poder cargarnos con los 5 stacks de precisión, activar la habilidad de cartel y ganar furias, e incluso recargar nuestros movimientos especiales, dejándonos listos para lanzar ataques devastadores. Hay varias formas de elegir el moveset de tu casa cabezas, hay sets que van full movimientos especiales, esto es para estar tirando los láser uno enseguida del otro, y estar aprovechando mucho las habilidades características de esta variante, y a pesar de que yo no lo uso, te recomiendo al menos probarlo para ver si a ti te convence. En mi caso yo llevo uno mixto, y más que una sugerencia de cómo debes equipar a tu propia gatita robótica, les daré de ejemplo por qué llevo cada movimiento. Abración bifásica me sirve para intentar aturdir al rival, además de ser el movimiento que más me gusta utilizar como imbloqueable. Cañón de Catastrofe Alpha no es un 100, es un 1000% recomendado, Full HD link omega 64 bits, ya que me da la oportunidad de ir no solo haciendo daño, sino también de rematar al rival de forma imbloqueable, y además llevar un control en los block posters del rival, además de que se carga bastante rápido, por lo que evito que el rival use su block poster nivel 3. El imbloqueable lo llevo más que nada por el daño masivo que hace, y como seguros de emergencia, y en cuanto a interruptor y trampa magnética, diría que también son indispensables para ella, pues se nos regala un cancel gratuito en un combo, además de utilizarse para regenerar un poco de vida, algo que esta Robo Fortune agradece bastante. Además, usados en conjunto, hacen una cantidad brutal de daño, ayudándonos a tirar incluso a las variantes más molestas, o aquellas que tienen ventaja elemental sobre nosotros. Así que, como verán, la forma en que yo utilizo a cazacabezas, no es solo full ofensiva, sino que además la uso como block poster control, algo que recomiendo plenamente. Solo nos quedaría aumentar las estadísticas para que funcione de una mejor forma, en cuyo caso mi recomendación es la siguiente. Primero que nada ataque, para hacer más daño obviamente, perforación, para ignorar ciertas armaduras, ciertas defensas, y en partes iguales, o al menos lo que tú puedas conseguir, tanto tasa como daño crítico. Esto es para hacer un mayor daño en combate, y aprovechar la precisión para que los golpes críticos sean aún más destructores, además de ser un block poster control si llevas el cañón de Catastrofe Alpha. Este definitivamente es mi reparto de estadísticas favorito, el que yo uso y el que recomiendo. El hecho de que esta variante me guste mucho, no significa que solo tenga que hablar bien de ella, así que, siendo imparcial, tengo que advertirles algo. Todo lo que he mencionado hasta ahora es completamente cierto, pero puede anularse con las poquísimas capacidades defensivas de esta Robo Fortune. Tal vez en mis videos no se note, porque yo ya tengo experiencia utilizándola, pero ella tiene muy poca resistencia en combate. A pesar de que sí es muy notorio a veces, se puede solucionar llevando a casacabezas con variantes de soporte que le otorquen regeneraciones, armaduras, barreras, último extractor, etc. Algo que ella de verdad necesita y también aprovecha bastante bien. Pero les prometo que una vez familiarizados con ella va a ser muy fácil utilizarla. Piensen en esta variante como una painwheel con proyectiles, es decir, excelente ataque, a costa de cuidar mucho que no le peguen. Yo la tengo en diamante y recomiendo su evolución por completo. Y antes de pasar a la sección de compañeros, ventajas y counter, tengo algo más que decir. Como bien lo mencioné, casacabezas necesita mucho de un soporte que le brinde capacidades defensivas o regenerativas mientras ella está en combate, como lo pueden ser turno mortal, killjoy, last hope, persona grata, etc. Algo especialmente útil si eres inexperto en su uso. Una vez la hayas tomado el truco, igual le puedes prescindir del soporte, pero si eres primerizo, te recomiendo mucho que utilices al menos uno de estos que acabo de mencionar. Raw Fortune es especialmente útil contra aquellas variantes molestas que podemos anular con la precisión, solo quedaría asegurarnos de que el golpe final tenga este modificador en caso de que se requiera. Por ejemplo, podemos ignorar la resurrección de Big Top, Last Hope y Madriguera con Egil, aquellas que reviven a sus compañeros como Killjoy y aquellas con efectos secundarios al morir. Por ejemplo, podemos ignorar los sangrados de Xenomórfica si la matamos con precisión, podemos ignorar también el daño de rebote de Fibra Inmoral e incluso podemos ignorar las habilidades de Sol y Sombra de detener el tiempo, entre algunas otras. Si tienes en mente alguna otra habilidad que podamos bloquear, la puedes comentar en la sección de comentarios. Sé que hay muchas, pero estas son las que se me ocurren en este momento. Debido a nuestro ataque, no tenemos tanta desventaja elemental, es decir, podemos luchar sin ningún problema contra variantes tipo agua, pero no ante otros golpes sin bloqueables, ya que eso sí nos destroza, como lo son los agarres de Beowulf, los agarres de Cerevela, e incluso variantes como lo son la propia cazacabezas en nuestra contra, acelerada, persona grata, de hecho son tres Robo Fortune imbloqueables, qué raro. Ataques cargados de manos pesadas nos revientan por completo, los ataques imbloqueables de nota de corte, básicamente todo lo que sea imbloqueable nos destroza por la poquísima defensa que tenemos. Fuera de eso, solo nos quedaría cuidarnos de variantes que sean buenas ante los golpes críticos, como lo son las Penguin con Cartel, ya que precisión no anula dichas habilidades, por lo que pueden generar armaduras o rebotar daño. Las armaduras no hay tanto problema porque podemos ignorarlo un poco, pero el rebote de daño la verdad es que es mortal para nosotros. También debo mencionar a Cabellos Dorados ya que ella es una variante que se especializa en rebotar golpes críticos, así que ella nos puede acabar únicamente con ese daño de rebote. Puedes encontrar a tu cazacabezas en Reliquias Primas, Reliquias de Oro, Reliquias de Lotería, Reliquias Chamuscadas y Reliquias Ram. Eso sería todo por mi parte, como algunos de ustedes saben mi canal está pasando por un mal momento ante YouTube, así que ustedes apoyan mucho, mucho mi pequeño proyecto únicamente dando like y suscribiéndose a mi canal. Quédense atentos porque si vienen muchas sorpresas, ya tenemos Discord, vayan a unirse por allá. Eso es todo por mi parte, nos vemos después. Adiós. Adiós.